Ya estamos a punto de comenzar en lo que es el directo, ya para las partidas finales del torneo y prácticamente esto ha dejado muy sorprendente Vamos a ver cómo va, bueno ya tengo ambos directamente, vamos a ver, ya tenemos los dos equipos, todavía no tenemos todos los equipos Pero ya están conectando, ya están ingresando cada uno, ya están a punto de entrar todos, tanto Materatsu Gaming como Ya están ingresando ambos equipos, a Materatsu Gaming contra Marvel, ya están a punto de entrar Vamos a ver un momento, hay que esperar un poco más porque todavía faltan dos minutos aproximadamente para comenzar ya Y de ahí sí avanzamos sin, sin pare, o sea sin pare, sin pare, ya nos vamos hasta el final, ya aquí acaba todo Aquí acaba, despedimos tanto la Winter Season como la... bueno creo que ya es hora de activar el banner si no me equivoco Si, si no, si ya debería en un ratito estar activándose Ya, listo Muy bien, estamos ya a punto ya de comenzar ya Estamos a punto de comenzar ya y prácticamente ya esta ya es la final Ya vamos a ver cómo es que, cómo es que ellos, este... Cómo es que ellos, este... Van a... Cómo es que ellos van a, este, a... A sobresalir si es que salen, entre Materatsu Gaming o Marvel Está entre Brasil y... En este caso Perú, vamos a ver ya, quién es el equipo, el equipo ganador y todo ello Ya están ingresando, ya tanto, ya ingresaron Están... Ya están entrando los de Materatsu Gaming, ya están ingresando uno por uno A ver, vamos a ver si es que ahora aceptan para poder comenzar ya lo que es la final ya Ya, como repito, aquí acaba todo Vamos a ver, eh... Un momento A ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, no ingresa... Bueno, Muster ya acaba de ingresar Las partidas por el tercer lugar Hubo un pequeño inconveniente con ambos equipos De que no, eh... No se encuentran, no sé No sé qué habrá pasado con ellos No, no, no Ninguno de los dos, este, ha podido No, no ha ingresado No, no, no ha respondido Algo por el estilo Entonces parece de que esas partidas O se hace otro día O sea, ¿por qué no vamos a hacerlo hoy día? Ya es mucho Se hace otro día O, eh... Ya es grabada, ya, pero... O sea, ya se cuelga en YouTube No, ya no va a ser del todo ya Y vamos a ver Un, 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 un pequeño movimiento Alohandri Parece que ya... Ya ha comenzado, este... Ya ha comenzado... Oh, muchísimas gracias a lo, este... Alohandri Eh, gracias por, por mandarnos acá también Por, por mandarnos acá Eh, estamos acá junto a Aditoske, Community Manager TSA Y bueno, en este caso En ese caso, bueno, yo El, el, el que está Realizando ese torneo Muchísimas gracias por estar En lo que es el cast de Eh, la parte de, eh... De portugués No sé si me entiendas Tal vez me entiendas un poco Pero muchísimas gracias Te lo agradezco bastante Y bueno, ya está Todos los equipos Tanto, este, tanto Marvel con Matanubes Matafits Itrons Y, eh... Por el equipo Eso es Marvel Y por el equipo de El equipo B con el equipo de Amaterasu Gaming Estamos a Sir Monster Amirotic Urameshi Yusuke Y estamos a punto de comenzar Ya en este, en este Preciso momento La final Vamos a dar la partida Draft Y en este caso Aditoske va a comenzar Con la pantalla Y vamos a darle En 3, 2, 1 Partida Draft Y comienza la primera La primera ronda De, de... La primera ronda De finales Y, bueno, eh... Dito, ¿te encuentras por ahí? Sí, acá estamos Eh, ya bastante emocionados Por, por fin Por fin Después de una larga, larga, larga Jornada Ya casi son 6 horas De stream seguido Pero, eh... Después de una larga jornada Por fin La final De lo que va a ser Este Phoenix Tour Ya, exactamente Eh... Ahora ha comenzado Ya la... La final Tenemos bien... Estamos viendo como El primer equipo El primer equipo baneador Tenemos a Marvel Eh... Que han baneado a Ringo Y por el otro caso De Amaterasu Gaming Tenemos a... A Scarf Vamos a ver Qué es lo que Ya acá están este... Están acá Apoyando a sus equipos Están diciendo Vamos a Amaterasu Vamos a Amaterasu Eh... Vamos a ver Cuanto tiempo Eh... Vamos a... Eh... Están apoyando más Amaterasu Gaming Pero vamos a ver Si es que Marvel, Marvel No creo que se vaya a quedar atrás En este caso Marvel ha optado Por escoger Rápidamente A... Vox Bueno, a ver Ya Tenemos Vamos a empezar El primer análisis Eh... Vemos acá El baneo Por parte de Marvel Contra Eh... Ringo Y también Vemos acá Por parte De Amaterasu Gaming Eh... El baneo Por parte De Scarf Ya han escogido a... Ya han escogido por este lado a Taka Que ya hemos visto como han usado a Taka O sea, quieren avanzar O sea, desde un inicio ya quieren ellos aprovechar este... Quieren ganar ya la primera victoria Quieren este... Obtener la primera victoria En este caso tienen a Ardan Tienen a Taka Y por el otro lado tienen a Katerin A Vox A ver, vamos a ver Que escoge Ixtrunt Y Yurameshi Yusuke Entre ellos ya es lo que unen Lo que queda Vamos ya Eh... A ver que está Estamos acá Estamos teniendo Alvandri Hashtag BR Tenemos acá A... Falcon Dorian Tenemos a Diel Morello Bueno, tenemos de parte de Marvel ya el doble stun Que habíamos comentado anteriormente Tanto de Katerin como Kochka Por parte de Amaterasu Hasta ahora no hay ningún stun Podríamos llamar stun A la prisión que tiene Ardan Pero más allá de eso No se ve que vayan a escoger Uramechi ahí está escogiendo Y escoge a Krull Que sería como el primer, por así decirlo, stun Entre comillas, más seguro De poder llegar al enemigo Pero, o sea Date cuenta, no sé ¿A quién lo utilizarán como carril? Me imagino que a Ardan Bastante complicada Bastante complicada esta situación Y arriesgada Por... Ante cualquier cosa Eh... Bueno, estamos viendo ahora las skins Por ejemplo, en este caso Marvel tiene a Kochka Come Caramelos 3 A Vox, bueno No tiene skin Y Matafits tampoco tiene skin con Katerin Pero por el lado de Amaterasu Gaming Tienen a... A Muster con Death Metal Krull 3 A Ardan Eh... Bueno, Ardan tiene el Tier 1 con Mirotic Y Uramechi y Yusuke tienen a... Ataca Sombra Nocturna 3 Y empezamos de lleno Por fin Por fin Después de tanto tiempo Y tanto rato Empezamos con la final Del Phoenix Tour Ya... Vemos acá a Vox Y vamos a ver ¿Quién se lanzará en el carril? Vemos que va a ir Uramechi Eh... Bastante arriesgada esta situación Ya que ir, eh... Con un... Eh... Que ataca, eh... De... Desde cerca Es más complicado realizar el farm correspondiente Sin embargo Puede que esto sea una trampa Para que, eh... Se confíe un poco en Matanuts Y, eh... Vaya, eh... Adentrándose Un poco más en territorio De lo que sería, eh... Eh... Amaterasu Gaming Y que finalmente Determinen realizando un ganqueo Exactamente Eh... Bueno, pero Por otro lado tenemos Es estamos viendo De que Está viendo Como es Como lo que es Eh... Dar el último golpe Más que nada O sea, para ya obtener Pues como es El último golpe El último toque Es el que te da el dinero Te da la experiencia Te da todo O sea, te hace ganar Vemos ahí que se están Eh... Metiendo para tratar de ganquear Vamos a ver Creo que va a empezar La primera teamfight Parece que empieza La primera teamfight No Eh... Están esperando Están empezando a entrar En... Eh... Viene uno Viene otro Matanups Se aleja No Se están escapando Se tienen que escapar Y realizan la primera kill Para Monster Vamos a ver Uy, cae Kotska Se arriesgó demasiado Vamos a ver Si es que logran bajarse A ese Taka Uy, cae Kotska Se ha aprovechado De Del escudo Que le puede tratar Bastante complicada Esa situación Eh... Muy fuerte Pero una muy buena Teamfight Acá estamos viendo Acá dice De que se espera De que En las noticias De que Amaterasu sea el campeón Eh... Bueno, eso no lo sabemos Vamos a ver Dice Míreselad Boss AFK reporta Eh... No es porque sea nuestra culpa La verdad es este Uf, mira Mira Matanups Bueno, abajo O sea, en ambos lados O sea, no podemos No podemos Si tuviéramos la doble pantalla Podríamos poner la doble pantalla Porque por abajo están En un lado Están en el otro Por arriba Quieren aprovecharse Y bueno Y como digo Eh... No... Bueno, ahí acaban de activar Una mina Pero como digo No todo... Wow, ahí se lanzan Sobre Taka Exactamente Utilizan una bengala Para poder escapar Mirotic se aleja Quedó bastante complicado Ahí Mirotic Vamos a ver Si es que logra lanzarse Sobre ese Taka Creo que va Wow, ahí Ahí está, salió Casi Estuvo muy cerca Me parece que hubo Un pequeño inconveniente Con ese Taka Porque Dices cuenta Que salió O sea Hizo su Kaku Y... Pero estaba ahí En el medio de... Estaba Con un poco De entrada su cuerpo Dentro de la bengala Lo más probable Puede que haya sido Porque... Eh... Eh... Kaffirin activó El escudo Sí, puede que lo hayan Tocado antes Y con el escudo A lo mejor ahí Pudo haber caído Uh, Matanub Se encuentra un poco complicado No, no pudo ¡Wow! Bueno, Mirotic Se pudo escapar Tranquilamente Bastante peleado Eh... Sin embargo No vemos El mismo movimiento Que habían realizado Anteriormente Los muchachos De Amateratsu Que era ir directamente A robar el farm Eh... No han podido Debido a la presión Que tienen en la parte de arriba Y además Este... También hay un pequeño inconveniente Con lo que sería Ataka Porque como saben Taka solamente tiene Prácticamente Prácticamente Tiene un ataque Antes del Mid-game O sea, no... No... Taka no es del todo Algo fuerte Exactamente Una desventaja Ciertamente Que tienen En esta situación Es que Eh... Solamente Tienen Eh... Amateratsu Solamente tiene Eh... Personajes De ataque Cercano En cambio Eh... Con Vox Pueden al menos Atacar desde lejos Wow A ver Oh, oh, oh Y cae ahí Ardan Dos a dos Van Y ya con esa kill Eh... Pueden Tener ahí Más o menos Mil de Eh... De farm Como ventaja Están realizando ahí Robando el El... El farm Enemigo Vemos también ahí Que Muster Intenta robar también Hacer lo mismo Que siempre Intenta hacer En todas las partidas Wow Wow Pero Uy Realiza esa baja Increíble Muy buena Por parte De Muster Vamos a ver Si quiere Si es que puede escapar A ver Vamos a ver Lo más probable Que alcanza a escapar Viene por detrás Wow Baja 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 la Muster Ahí alcanza Llegan los muchachos De Eh... Gaming Por atrás Intentan ahí Pegarle A Catherine Pero ya siendo Support Es más complicado 3 vs 3 Está bastante Peleada Esta Esta contienda Ninguno De los dos Chicos Está Eh... Está cediendo Terreno Sin embargo Ahora 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 Amaterazzo Está Robando un poco Más de farm Exactamente Quieren recuperar Lo que están Un poco Están Perdiendo Eh... Acaban de verlos Y no No O sea Ellos saben De que no pueden Ingresar No pueden ingresar Y si ingresan Pues Tienen un pequeño inconveniente Están diciendo A Gigi Que bokebo Gigiura Bueno Vamos a ver por arriba Pero parece que Quieren hacerle focus A Orameshi Pero aparece Mirotic Y es a él A quienes van a atacar Wow 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 Y se tira ahí Vamos a ver Box cae Y se escapa del caco Pero tiene la mina Para que puedan escapar Entra uno Entra dos Y se aleja Señores Oh Muy buena Muy buena Por parte de Orameshi Va a tener que tener cuidado Este box Contra El taca De Orameshi Bastante peligroso Estamos Estamos viendo ahorita De que Orameshi Yusuke Están volviéndose cristal Si No es lo mismo Que habíamos visto En la primera Exactamente Que se había puesto Totalmente de arma Y que incluso Se había armado El Tension 2 Al principio Wow Está complicada Esta Catherine Vamos a ver Si logra sobrevivir Koshka Cae Va a caer Ese stun Y bueno Y cae Y ACE Y hace el ACE El primer ACE Parece como si le hubieran Dado la oportunidad De que lucirse un poco Durante los primeros Siete minutos Que han pasado Pero ahora se dan cuenta De que ya no pueden Y les regresan O sea Les dando un poco De confianza Y ahora pues Ya no les Ya Les están cambiando Y les están bajando Toda la autoestima Exactamente Ya está Orameshi Bajando un poco Ya la torreta Bueno Ya la tumbó La tumbó De inmediato Bastante complicado Orameshi Contra Vox Vox va a tener que cuidarse Bastante Matanups Ahí va a tener que tener Bastante cuidado Contra El Taca Orameshi Acá dice Residre Dice Descansen un poco Están desde la tarde Si lo que pasa es que No tenemos vida Tenemos vida Tenemos novio Pero es de Pero bueno Continuamos acá Ya dejemos nuestra vida Personal de lado Y bueno Vamos continuando acá El torneo Bastante complicado Bastante complicado Se encuentra un poco Acá El equipo de Marvel Hasta ahora Recién Obtienen La ultimate Vox Acabe de obtener Su ultimate Ya igual Podemos apreciar un poco De diferencia De niveles Por ejemplo Acá ya tenemos Atul Que ya está A nivel 8 Al igual que Orameshi Con su Taca Que ya incluso Están a punto De pasar a nivel 9 En cambio En cambio Los muchachos De Marvel Nivel 6 Y 7 Que sería Kochka Lo más alto Así es O sea Están sorprendiendo Totalmente Y además El farm Es a una diferencia De 3000 De farm Exactamente Siempre llegan Contra eso A ver este Parece que Van a tratar De meterse Por este lado Vamos a ver Si los chicos De Marvel Quieren hacer Un pequeño foco Pero parece De que Bueno No les ha funcionado Y han regresado O sea Correctamente Han tomado Las precauciones Correspondientes A la situación Uy Y vemos ahí A este Taca No alcanza A stunearlo Creo que stuneó Un minion Matafix No le alcanzó No le alcanzó Al minion No sé La verdad Pero mira Como es que O sea Es que ellos Los de Amaterasu Gaming Están intentando O sea Como que Eh ¿Cómo se puede decir Esto Motivar No Motivar No Es un poco De Como darle La confianza Para después Gankear Exactamente Porque estamos Viendo de que Por ejemplo Ahorita prácticamente Están jugando Al Battle Royale Estamos viendo Ahorita en vivo Y en directo Todos viendo en vivo Y en directo Lo que es el Battle Royale Porque no estamos Viendo de que Los de Marvel Estén bajando La jungla Se han quedado En la En el carril Exactamente Eh Lamentablemente Una mala situación Para Marvel Ya que Eh Amaterasu ha estado Aprovechando Todos esos momentos Ya Tenemos 3000 De farm Una Diferencia Bastante considerable Al momento De armarse La bull Incluso Tienen conquistar Ambas Minion mines Y ahora Están sacando La gold mine Bastante complicado Se encuentran ahora Los muchachos De Marvel Exactamente Y además De que Por ejemplo Conocemos A como es Krull Su Su Resistencia Bueno Resistencia No tanto Pero más que todo Es este Su 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 robo de vida Más que nada Y saben Y Taka Cristal es Aún peor Todavía Taka Cristal es aún peor Luego tenemos A Ardan Que es un support Un support Toca y corre Exactamente Uh Vemos ahí Ese Taka Está esperando Para poder pegarle A alguien Se va a lanzar Sobre Vox Creo Entra Viene Golpea Uh Alcanza a bajar Dos contra uno Estunea Se va Mueve Un costado Mueve al otro Y nada No puede hacer nada Porque lo van a soñar Cuidado 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 Ese Uuu Y ahí Se recupera Totalmente Le ha salvado Le ha salvado Totalmente Ese bloqueo Matafix no le está pegando A Krull Le pegó el stun A los minions Está complicando Wow Vamos a ver Alcanzará Ese Krull El Krull El Krull es peligroso Bueno Se ha escapado Se podía escapar Krull ¿Qué dice? Quebo por uno Quebo que Que ¿Cuál es mi nick? ¿Cuál es mi nick? Ah pues Este Es este Como lo ves Así que Quebo quebo Solamente Doble Las K Son con mayúscula Esa es la final Sí Esa es la final Jonathan Esa es ya Es la final Y así Aquí acaba Todo Ya No sé Qué significa Alohandry Ah ya Bueno Muchas gracias Este Alohandry Por estar por aquí Ya sabes tu parte Este Tito A ver Hablan Estamos viendo Estaba tratando De analizar Un poco La build De los muchachos Vemos ahí Que van Totalmente Armas Box Pero El tema De Ir Contra Ataca Ataca Le está quitando Mucho 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 Tiene que armarse Una X Rápidamente Y bueno Matafits Tiene que Tratar de reaccionar Un poco más rápido Contra Tanto Box Como contra Krull Acá acaba Inicia la teamfight Bajan Ahí A Kotzka No puede hacer nada Y le van a bajar Nuevamente A Box Cae Queda solamente Catherine Y creo Me atrevería a decir Que Podrían hacer el Ace No Sí Realizan El Ace Y ahora se van Contra Directamente A la torreta Eh Kebokebo Gracias por Haciendo el Tournament No Problem Problem Eh 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 Obrigado Eh Gracias No Obrigado Si no Obrigado 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 Eh Eh Luandri Eh Tenemos Y ahí Creo que Le van a bajar Kotzka Vuelve a bajar Se van contra Se van contra Catherine Ah no Esa es Box Kea Box Kea Box Kea Box Van a intentar Bajarlo No No alcanza Se alcanza a salvar Por los pelos La torreta Estaron por detrás La torreta A ver Vamos a ver Estamos Eh Vamos a hacer el recuento De que Marvel Pertenece a Gracias Oh Marvel Pertenece al equipo De Mar Claro Este Es el equipo Perteneciente Al país de Perú Mientras que Eh Amaterasu Gaming Es el equipo Que pertenece Representaría En ese caso A Brasil Si Solamente por el tema De la mayoría De 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 Brasileños Porque recordemos Que Mr. Muster Es Uruguayo Si mal no recuerdo Claro Exactamente Eh Shirt Muster Es este Uruguayo Urameshi Y Mirotic Bueno Ellos son de Brasil Exacto Dicen Eh Krul Nerfeado 1.16 Y el otro Dice Krul O P1.15 Wow Se va a lanzar ahí Sobre Eh Kotzka Vamos a ver Si que logra Sobrevivir Van a bajar No No alcanzan a bajar Al Krul Krul No le quedaba Nada Alcanzan a bajar Al Krul Queda Entra Utilizan el Guantel Para poder No Y se lanza Euramichi Sin ni un respeto No quisieron Uh Uh Ahí A ver Quien se salva Quien se salva Se salva Un estu Golpea Se escapa Regresa Uh Lo Con Fontan Y ahora Y ahora Esto ya Es Así como dice Imparable Y acá Podemos Alohandri Dice Que deben Deben nerfear A Urameshi En el próximo Parche Urameshi OP Demasiado Demasiado Urameshi Se está bajando Muy rápido A Vox Demasiado fuerte Le pega Taka A Vox En esta situación Muy fuerte Está pegando Y realmente Urameshi En esta situación No tiene ningún respeto Se mete Bajo la torreta Y aún así Los termina matando A todos También hay que darle También su punto De gloria Por así decirlo A Mr. Muster Que le ha estado Dando bastante El focus Ahí a A Kochka Y no No han podido pararlo Y aún así A pesar de meterse Bajo la torreta Se ha ido Recuperando Muy 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 rápido Con La segunda habilidad Ya están empezando Acá vemos Estamos empezando A sacar el Kraken Ya por parte De Amaterasu Gaming Pero no se quieren Quedar atrás Y ellos saben Ya de que el Kraken Se está moviendo Y van Todo el equipo Contra ellos Pero bueno No ahí Ellos no se dan cuenta Y hay una mina Para poder Y bueno Han sacado Marvel ha sacado El Kraken Marvel Digo este Amaterasu Gaming Han sacado el Kraken Entra uno Acá Urameshi Él está por atrás ¿Cómo mata ¿Cómo mata ese? Taka Un ace Un ace A ver Vamos a ver ¿Qué sucede? Oh ¿Cómo baja? Y ahora están viendo Los tres contra Catherine No Nada que hacer Este es un ace Ya no puede hacer Este es un ace total Además tienen Por la parte de arriba Tienen al Kraken Que está avanzando Ya se van a meter de lleno Sí 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 Exactamente Y acá dicen De que quieren Para la siguiente actualización Un ¿Dónde está? ¿Por acá lo había visto? Banéen a Urameshi Por favor Es un Takameshi Takameshi Skin 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 1 Tier 1 Y también A un Urameet Wow Mira como se lanza Urameet Y sobre Y no Lo matan Lo atacan Y la torreta Acá ha hecho Pero de todas maneras Tienen la torreta Y han quedado Ahí tanto Ardan Como que Oye Te salvó Este Vox Por nada Exactamente Se ha salvado Es el mejor de 5 Exactamente Wow Bajarán ahí A ese Krull Ya No queda nada más Que hacer No Les queda tiempo Para hacer El ataque Wow GG Muy Muy Buena Partida Por parte De El equipo De Amaterasu Bastante bien Ciertamente Estos chicos Tienen una Gran versatilidad Para poder Escoger O sea Para poder jugar Con varios héroes O sea Vemos ahora Mechi Que Con Taka No importa Y nos acaba De demostrar Que tanto Con 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 arma Como con Como con Cristal Puede hacer Bastante daño Puede ser Bastante letal Y Metiéndose Debajo Las torretas Sin ni un respeto Gracias O sea Él Él no ha esperado Él no ha esperado Una carta de invitación No ha esperado Que le digan Por favor Pasa Ingresa No Él simplemente Ha roto Ha violado Su privacidad Ha violado Su escudo Su burbuja Y ha ingresado Así A saco Sin parar Vamos a ver Si es que llega A 200 espectadores Como me había engañado Hace un momento Este Dito Vamos acá A invitarlos De nuevo Nuevamente Acá Mirotic Yagurameshi Yuzuke Han aceptado Y bueno La primera victoria Última 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 Bueno Última No Primera victoria Para lo que son Amaterasu Gaming Ahora vamos Contra Vamos Ahora Les toca Banear Sí Hay que hacer El cambio De posiciones Exactamente Hay que hacer El cambio Y ya Listo Bueno Ya tenemos La primera victoria Ahora vamos A por la Ahora vamos A por la Este Por la segunda En 3 2 1 Go Vamos Bueno Todavía está cargando Ya está Ahora sí estamos entrando Nuevamente Ahora tenemos Amaterasu Gaming Baneando En este caso A Scarf Y siendo el equipo De color azul Y por otro lado Tenemos a Marvel Del equipo rojo Y bueno Están pensando Seriamente A quien banear Por acá dicen Banana Rain Hice Bueno no voy a decir La palabra Hice Urameshi Mooster Juegan mucho Sí chicos Ellos no tienen Vida igual que nosotros Pero eso Seguimos en directo Desde que Ha empezado La boda Parece que hay Un pequeño inconveniente Con Matanoops O tal vez no Bueno Quien sabe Vamos a revisar Sí Ahí lo logró Sí Ya lo escogió Nos quería poner nervioso Y se querían poner nerviosos A ver Cómo cambiar Su estrategia A ver Vamos a ver Qué dicen Por acá Vamos a ver Que escoge Matanoops Ya tenemos el primer stunner Por parte de Amateratsu Y vemos acá Matanoops Que va a escoger A Fortress Vamos a ver Si puede utilizar A Fortress De la manera correcta O sea Como habíamos dicho antes En este torneo Hemos tenido varias veces A Fortress Pero hasta el momento No han sabido Utilizar bien la ulti Para meterse bien En las teamfights Lo utilizaban Cuando ya la teamfights Está iniciada Y en ese punto Ya A mi parecer Ya no sirve mucho Porque te pueden stunear Mientras estás cargando Para lanzar la ultima Y te pueden estar pegando Y te pueden bajar Mucho más rápido Y te sale Por así decirlo El tiro por la culata Exactamente Tienen que ver La manera de cómo Uy miren parece De que están Uff Ahí hay este Van a escoger a Glaive No Escogen a Celeste Uff no No hemos visto a Celeste En este torneo O sea O al menos en esta parte Bueno No Yo tampoco he visto a Celeste Durante todo el torneo La verdad Para serte sincero No hemos visto a Celeste No he visto a Celeste Vamos a ver Qué tal Qué tal Nos va En esta situación Acá estoy viendo De que casi todo El chat Es de Es de Es de Es de Es de Brasileño Brasileño Y o sea No hay mucho apoyo Para el equipo de Marvel Vamos a ver Cómo es que se recuperan De eso O sea Vamos a ver Dónde están Dónde están Dónde están Nosotros apoyándolo A ver Vamos a ver Pero bueno Seguimos en directo Para 58 personas Muchas gracias Por estar acá Por estar acá Y estar Es quedarse Hasta las últimas Mucho abrigado Mucho abrigado Así sigue Marvel si se puede Ahí está Ahí está el equipo Han nos dice Marvel si se puede Tenemos ahí un poco de apoyo Al menos Aquí apoyando a Marvel Dice Aquí apoyando a Marvel Están acá Ya llega la gente Ya llega el apoyo Para Marvel Porque estamos viendo Que todo el equipo Está Casi toda la tribuna Por decirlo así Está apoyando a A Marvel Digo a Materasu Gaming Vamos a ver Bueno acá estamos viendo Ya otra Nuevamente a Vox Por el otro lado Tenemos nuevamente A Catherine Están diciendo por acá Glaive OP Sí Glaive Va a ser una complicación Esta situación Sobre todo ahí Si es que le pegan El stun Y después Aprovecha Celeste Para lanzar su stun Vamos a revisar Un poco Cómo se han vestido Desde el inicio Tenemos arma Por parte de Blackfeeder No sé Si es que Van a ir con Box de cristal O box de arma Porque se ha activado Se ha comprado El contrato ¿Vox? Sí Box se ha comprado Ah no Perdón Se ha comprado Bueno ya ha matado A Celeste Bien 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 ahí ¡Woooh! Y cae Blackfeeder Si cae Blackfeeder Acaba de caer A manos de ellos Un ataque bastante Ahí fuerte Por Por atrás Lo tiraron justo Bajo la torreta Y vemos que ya Ahí Uramechi La típica El típico movimiento Que realiza Eh Que realiza Amaterasu Que es el de Ir a robar El farm Sin ningún miedo Sin ningún respeto Es algo que hacen siempre Exactamente O sea Ellos ni siquiera ponen minas No ponen nada Simplemente van Y ya Y los dejan ahí abajo Y si estamos viendo Como ese perro No es lobo Es un perro Ya ahora Es un Uff ¿Cómo se ha escapado? Sí Escapado correctamente La han estuneado acá Y ellos se siguen detrás de ellos Pero bueno Arriba dejan a A Celeste perfecta Perfectamente Y va Wow Y pasó Y pasó Y bueno Bueno Yo no sé la verdad A ver este Acá dicen Bueno Wow Realizan esa baja No No alcanzan No No alcanzaron Dice acá Bueno Quería preguntar Cómo apuntarse a estos torneos O cómo averiguar Cómo se organizan Uy Mira 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 ¿Cómo Lo logrará? Lo logrará Y bueno Mata Y realiza esa kill Estamos Bueno Acá dice Cómo Cómo apuntarse Bueno Para apuntarse Salen en las new Ya hemos dicho Desde hace rato Cuando tuvimos Una charla Así Entre nosotros Para ustedes Con cariño Hemos dicho Cómo es que Cómo es para Organizar Organizar no Sino Estar Participar 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 en ese caso Porque van a salir En las new Cada torneo Cada torneo Que se vaya a realizar En este caso Me dijiste Que iba a haber uno Que se llamaba El Spring League Viene Banglory League Spring Que viene ya Con la nueva Con la nueva Con la nueva Y aparecen los tres Mira Cómo le van a hacer El focus No No Le hicieron Oye Estuvo Pero muy cerca Estuvo muy cerca Ahora Mechis Le hubiera pegado Ahí bien Al box Y box No lo veo Nunca más Exactamente Ya bueno En ese caso Van a salir En las new En las new Van a salir Cualquier torneo Que aparezca En este caso Los del Phoenix Tour Van a aparecer Bueno Ahí va a tener Su tiempito Por ahí Wow Cómo cae Fortress Y ahora Para Cómo Veriguar Cómo se organizan Pues Ya esa parte Le toca Acá al Community Manager Bueno Siempre las organizaciones Tienen que ver Tienen que ir Con nosotros Con aquellos Que somos Community Manager Sean tanto de Brasil Como en español Se pueden comunicar Con nosotros A través de las redes sociales En Twitter Facebook Nosotros siempre Estamos abiertos A apoyar Este tipo de torneos Y bueno Para participar En sí Ese es simplemente Estar atento Como ya habíamos dicho Hoy día en la tarde A las redes sociales A nuestras noticias Siempre estamos Anunciando Nuevos torneos Siempre estamos Ahí Mostrando Es cosa simplemente De estar atento Y tener su equipo Y participar Exactamente O sea Por ejemplo En este caso Se han inscrito Bueno Mandaron solicitud Un total de 43 equipos Y solamente Tuve que aceptar A 16 Pero para el próximo Pues va a haber Un poco más de gente Va a haber aún más Organización Y bueno Ya se les espera Ya Eso no va a ser La última vez Que vean O escuchen Hablar Respecto Mira abajo Mira 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 Ouuu Ese Matanus Va a caer Lo botan Van a ser Los focos Y ahí Jode Simplemente Box Si Tengo que aprender Tengo que aprender A utilizar a Clay Si o si Tengo que aprender A utilizar a Clay Curiosamente Yo tengo El skin 1 O sea No No O sea Es por ejemplo Yo tengo a Box Perdón Tengo el skin De Box Tier 1 Pero no tengo Box Bueno Y ahí Van a sacar La Goldmine Exactamente Acá dice Nicolás Entonces Si os seguimos En Twitter Lo diréis Por ahí Si Si siguen A Bainglory En español Ahí va a salir Todo lo que Respecta Bueno En este caso Para Sudamérica Y también Para BR Y además También se va a hacer Routine De varios Otro tipo De torneos En este caso Mi torneo No En este caso Debo Dejar de decir En este caso El Bainglory Phoenix Tour Uy Mira 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 Pero no Estuvo Estuvo Muster Que tenía que Utilizar Su Su Primera Habilidad No me acuerdo Como se llama Bastante Precavido Bastante Precavido Vamos Marvel Acá están diciendo Marvel Rompe Brasil DC Comics Marvel No No Nicolás Los que son de España No Ellos son en otro En otro servidor Se llama Es el servidor de Europa O EU Como ustedes quieran decirle Los de América En este caso Se dividen en dos Norte América Que si no me equivoco Canadá México Y Estados Unidos Exactamente Y Mira 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 Como Estunean A ese box Y Nada Nada Hay triple stun Si No ha quedado Nada De box Solamente su cuerpo Difunto Ahí El capitán Jack Sparrow Ha quedado Ahí en el piso Ya no Pudió hacer nada Bueno nuevamente Se presenta La situación Que habíamos dicho Anteriormente El tema De tener Stunts Es muy bueno Este tipo de caso Oh ahí Bajan a Glaive Vamos a ver Si es que logran Bajar Ace Ace De Marvel Vamos a ver Si es que logran Bajar la torreta Y empezar A recuperar Un poco La ventaja De lo que era El farm Exactamente Si Creo Definitivamente Que van a bajar La torreta Y yo creo En esta situación Deberían aprovechar El tiempo Y irse A sacar la goldmine Rápidamente Antes de que lleguen Los chicos De Amaterasu Exactamente Eso justo Van a hacer Pero todo Ayuda En el momento Para recuperarse Y ahí sacan Y ahí sacan La goldmine 150 de oro Si Prácticamente Le ha servido Para ponerse Más o menos A la par De lo que Tiene Amaterasu Wow Ahí se lanzan Muy bien Muy bien Utilizados Los lobos Vamos a ver Si es que logran Hacer algo No saben A quién apuntar No saben A quién apuntar No saben A quién apuntar ¿Qué? No Pero sin matar Primero a Fortress Ahora matan A Glaive Box Ahí queda Si No No hicieron Bien El focus Si le hubieran Hecho el focus Ahí A Celeste A Mr. Muster Lo más probable Es que hubieran Ganado esta Teamfight Se enfocaron Mucho En Glaive Porque Mata Mata Noobs Tuvo la oportunidad Para poder Bajar A Celeste No le quedaba Casi nada Exactamente Pero no sé Por qué Parece que estuvo Un poco nervioso Lo dudó La verdad No lo sé Y se habían Lanzado bien Fortress Alcanzó a lanzar Su logo Antes de Empezar La La Teamfight Exactamente A ver ¿Qué dice? Falto Yo Falto Falto Ponerse de acuerdo Yo creo Focus a Celeste Si Focus a Celeste Dice Daño Peligroso GG Ulti No support Porque Box No tiene No tiene Block No sé No sé No sé La verdad No Hasta ahora Sí Tiene el reflex Tiene el reflex Ya he sacado El reflex Ya he sacado El reflex Buena pregunta ¿Estunear a la torreta Se puede? Sí O sea No sé si estunear Pero realizas El daño Del ataque Claro Eso sí Eso sí lo sé Pero me refería Que hay que preguntar ¿Estunear a la torreta Es posible? O sea Si te refieres A stunear la torreta Y que la torreta Deje disparar No Sería curioso La verdad Algo no dice Sí Sí Claro Stunear Torreta Dice Bueno ya Vemos 2000 de Farm En diferencia De Con el Heart Stun Tower Hashtag Stun Tower Sacan ahí La goldmine Para aumentar La diferencia De farm Que tienen Los muchachos De amateur Contra Los equipos Bien Lanzan Muy bien Los Vamos a ver Se van contra Se van contra No no Contra Glaive nuevamente Han realizado La nueva Se han ido Contra Glaive Bueno Glaive Ha caído Ha sido el primer Caer Ese Bueno no han podido Hacer Se van Los Los A ver Podría 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 Y esa ulti Baja A Fortress Y A Blackfeeder Oh Y bueno Prácticamente Celeste hizo El ace Porque se lo bajó Todo Exactamente Dice Go Payne Hashtag Gunstar Hashtag Go Kate Hashtag Vamos CNB Hashtag Pay LOL LOL Vamos Marvel Dice Surrender Goal Oye Ha estado Bastante peleada Y bueno Yo creo que El tema del focus Ahí hay que tener Cuidado Mata Mataloves Se mete Perdón Mataloves Se ha metido Ahí tratando De siempre De bajar A Celeste En cambio Mata Fizz Y Itruss Siempre Están ahí Tratando De pegarle A A A Glaive Sí Ahí Hay que tener En cuenta A quien hacerle El focus Correspondiente Están pensándolo Y bueno Ahí empiezan a sacar La La Golden Mine Y por arriba Bueno Tenemos acá Están regresando A la base Están diciendo Por acá Dice Gol de Uruguay Gol de Uruguay Por Por booster A que acaba De hacer un Ales Dos kills Con su ulti Y una kill Con su ataque Su primera Ahí Hay que tener Cuidado Porque Uramechi Se lanza Y pueden Causar ahí Bastante daño Y Bueno Uff Ese A pesar de tener El escudo Le ha bajado Una gran cantidad De vida A Blackfeeder Estamos viendo Que Uramechi Ahí Empieza La teamfight Se lanzan Vamos a ver No saben A quien Atacar Se quedan Por atrás Se quedan Por atrás No Están muy Muy Confundidos Vamos a ver Bueno Ya han matado Ya han matado A uno Y no Parece que no Osea No se ni a quien No se a quien A quien decir Osea Sus nombres Porque bueno Blackfeeder Ya se escapó Tres versus uno Y todo Amaterasu Ahí tiene Bastante Un poco Lento Dice Canal Futuro Si Quebo Quebo Vamos a Estoy ahí Teniendo un poco De lag Con respecto Al juego Tengo El router Si Tengo El router Está Todo caliente Uff Por poco Y pudo Matanovs Atacar A A A A A A Sir Mooster Vamos a ver Este Si Comienza el tiroteo Por 3 De Teletransporte Si 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 Lack Quebo Quebo A ver No No me culpen A mi Y además Este Menos Este Se está viendo Un poco Se está viendo Mejor Porque La verdad Es que Por parte De mi 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 Condición Es muy Mala Y aparte No tengo Capturadora Y Acá Ditos Que se ha ofrecido De forma Amable Y Y Tuve que pagarle 7200 Osea Lo mismo Que se va a repartir Acá Tengo que darle A él Claro A ver ¿Qué pasó? Ahí Ahí Después Arreglamos Mi Kim Ah Dice De que iPad Air Y iPad Air 2 Dice que Tienen Problemas Para Conectarse Tienen Problemas Siempre Tienen Problemas Con lo Que es Este El Espectador Ya ves Te están Diciendo Que te compres Un iPad Pro Ya pues Cómpranmelo Y ahora Quiero ver Acá La notificación De 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 Donaciones Claro Mil dólares Por favor A ver A ver Y ponemos Los rostros También Claro No Uno hace Lo que puede Uno hace Lo que puede A ver Si es que Uno puede Pero Sin embargo A pesar de todo Ha estado Más peleada Esta batalla Han dudado Mucho más La anterior Yo creo Que fue Un poco Más rápida Si Eso es Cierto Ahí están Que está Mirotic En este caso Está utilizando Ahí se lanzaron Ahí se lanzaron Empieza La primera Teamfight Bueno Primera No Empieza La teamfight En este caso Bajan Ahí Box Muere Glame Muere Blackfeeder Y ahora Muere Fortress Muere 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 No más Ya no queda Nadie Dicen que Bokebo Di mi nombre Un saludo A Seattle Tagames Ya Faleto No GG Si es Acierto Bueno Ya han bajado Ahí Incluso Hasta Pudieron Haber Aprovechado Para sacar El Kraken Pero Ellos Preferían Huchar En el carril Como Para Que le dejen Un poco Más De Tiempo Al Kraken Para Que Pueda Aparecer Recordemos Que 1-0 Ganando Amaterasu En caso De Ganar Esta Pelea Serían Ya 2-0 Y Recordemos Que es Al mejor De 5 Si Ganaran Ya 3 Partidas Sería La Victoria Absoluta Para Amaterasu Exactamente O sea Ya Que Mejor Que Mejor Que Despedir Esta Esta Temporada Vuelvo A repetirlo Que Mejor Que Despedir Esta Temporada Con Un Torneo En Directo Al Mejor De Cinco Teniendo Amaterasu Gaming Y Oof Ese Box Es Escapo Si No Pero Estuvo Cerca Estuvo Cerca Y Se Dio Cuenta Ahí Se Va Lanzar PAM Listo Para Atrás Se Lo Regresan A Todos Lo Estunean Utiliza Reflex Correctamente Puede Ser Casi Pudo Haberse Bajado Ahí Ese Ulti Que Utilizado Celeste Ha sido Muy Dañino Y Aparte El Golpe Final Lo Ha Dado En Este Caso Catherine Y Ahora Se Va Se Va Directamente A La Torreta Van A Tanquear La Torreta Catherine Tanquea La Torreta Listo Solamente Queda Una Más No Se Si Se Da GG Si Creo Que Si Si No Quieren Osea Ellos No Tienen Tiempo Para U Y Se Van No Queda Nada Esto GG Por Parte Del Equipo De Amaterasu Para Marvel Wow Eso Es Sorprendente La Verdad Ya No Que Que Puedo Decir Bastante Fuerte Bastante Fuerte Bueno Glade Pegaba Muy Muy Fuerte Pero Pero Prácticamente Era Celeste Quienes Realizaba Los últimos Golpes De Todo Supo Mantenerse Bastante Atrás Creo Que Allí Por Parte De Marvel No Está Habiendo Una Buena Comunicación Para Saber A Quien Hacer El Focus Porque Yo Veía A Mata Noobs Intentando Bajar A Celeste Pero El Resto Los Chicos Se Quedaba Ahí Tratando De Bajar A Glade Se Quedaban Osea Parecía Como Si Dijeran Él Es El Carril Como Anteriormente Vieron A Grameshi Y Como Carril Siendo Taka Pues Habrán Se Habrán Quedado Con La Idea Respecto A Eso Claro Bueno Vamos Acá Terminar Ese De Acá Y Ya Estamos 2 A Cero A Favor De Amaterasu Gaming Y Ahora Prácticamente Sería La Última Batalla Ya Vamos A Invitar Nuevamente A Amata Fitz Tenemos Acá Bueno En Este Caso Todo El Equipo De Marvel Cuenta Con De Lo Más Asombroso ¿Cuál Es El Tier Nueve Es De Lo Increíble Y Por Delgado Amaterasu Gaming Tienen Lo Que Es Vainglorious Vamos Marvel Gritan Están Bastante Bastante Peleada Si Eso Es Cierto Moise Mooster Carreando Vamos Amaterasu Al menos Marvel Tiro Una Torreta Un Saludo Alan Suarez Ya Empecemos Y Vamos Y 2 1 Esa Esa Es la tercera Partida Ya Vamos A ver Cómo Es Que va Vamos Ya Con Esta 2 0 Por Parte De Amaterasu Wow ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó? ¿Qué ¿Qué Pasó? Dición? Ah El Cambio De Lado Ah Verdad 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 Cierto 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 Mil Disculpas Mil Disculpas Casi Lo Olvidamos Uy Esto mal A ver Este es Aquí Había cambiado Me había olvidado de él Ya Estamos ¿Está listo? ¿Ahora sí? Si, creo que sí o no Pero no hay fin de ver si Si, ahí está Dale Dale Ahora sí Empezamos Bien Si Parece que Vamos a mitad de bien Listo ¡Folder! Listo Vamos Vamos Ahora sí El nombre es Es lo mejor Yo sabía que eras Mujer Eh Bueno Estamos ya en la tercera partida Marvel vs Amaterasu Gaming Marvel vuelve a ser el color azul Y Amaterasu Gaming El color rojo Han escogido Banear a Vox Vamos a ver Parece que van a escoger Banear a Scarf ¿O qué será? Marvel la tercera La ganamos con Fe Dicen Si se puede chicos Si Si No Han tenido buenas oportunidades Contra Eh Eh Amaterasu Eh Creo que En Fortress Supo Supo lanzarse bastante bien Simplemente No se pusieron de acuerdo Con quien hacerle el focus Porque Yo vi a Fortress Le bajaba bastante Pero bastante A Celeste Y Un poco más de apoyo Lo hubieran bajado de inmediato Y ahí ya hubiera sido Cualquier cosa de hacer un 3 vs 2 Dándole el focus A A A A Glade Así que Pudo Pudo haberse Ganado Este tipo De teamfight Así es Dicen que solamente le faltan hacerle En la próxima actualización Deben hacerle un nerf A Muster Acá tenemos Seguimos acá con la compañía De Alohandri Eh Muchas gracias por continuar acá Espero que Se esté Bueno No sé No sé cómo vaya Bueno En mi caso Yo sí lo estoy viendo Correctamente Desde acá Lo tengo tanto en el iPad Acá estoy viéndolo En el directo Correctamente Y bueno Parece que han escogido Por el caso de Matanoma Han escogido Un equipo muy rápido Bueno En mi caso Yo siento que es Bastante Perdón El equipo de Marvel Han escogido Un equipo que es Este En este caso Yo lo conozco A ese grupo Como el Starter Pack Porque tienen Los héroes De ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De oro? ¿De Gloria? Exactamente Tienen a Koska A Klaive Perdón A Koska Me quedo con Klaive A Koska A Ringo Y a Catherine Y ahora tenemos Por el otro lado Tenemos a Dayo A Ardan Y a Eh ¿Cómo se llamaba? A Saw 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 Support Dicen Sawport Sawport Spoiler Muster Bueno Vamos a ver Vamos a empezar Ya Vamos a revisar ¿Cómo van? Koska Obviamente Cristal Tenemos ahí A Matafits Con Ringo De arma Y Matanux Con De support Con Catherine Por el otro lado Boramechi Va Con Cristal Tenemos acá También A Ardan De support Y en este caso Saw Con Arma Lo más probable Ahí se ha puesto El librito Para poder durar Más En la En el carril Una estrategia Yo creo Básica Porque la verdad Es que Ponerse El librito Para ir durando En el carril Sirve Bastante Generalmente Utilizo Ese Focus No 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 alcanzaron Exactamente El libro Al inicio Es muy bueno Y más Si vas en carril Y eres arma Y tienes Bastante Velocidad De ataque Ya sea Ringo Ya sea Blackfeeder O ya sea Sow Más que nada Exactamente Yo lo utilizo Casi siempre Con mis Ringo Exactamente Regeneras Bastante Rápido Por cada Por cada Kill Que le des A un minion Pues regeneras Un poco De vida Te sirve Para durar Y aún así No tienes que Estar gastando La Potion Uy Y se van Directamente Ahí Contra la torreta Ya le bajaron Poco menos De la mitad Wow Y ahí Bajan Si Una cosa Que tiene Sow Es que Sow Presiona Bastante Pero bastante Las torretas Exactamente Pero el problema También de Sow Es de que Uy Puede que muera Con la Con la El fuego No 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 murió Con el fuego Este Estrunch El problema De Sow Es de que Bien Baja bastante Pero el problema Es de que Uno Es muy lento Y dos Es que También Este Es muy fácil Gankearlo Es cierto Es fácil Y mira Vamos Ahí bajaron A Catherine No Debió Haberse lanzado Ahí Pregunta Alan Suárez Quebo quebo Se piensa En una Nueva Phoenix Tour Con más Equipos Participantes Tú Sí Yo Me encantaría Verlo Con más Equipos Ciertamente Nosotros Empezamos Con poco Equipos Por Claramente Ser El primer Phoenix Tour Que Estábamos Haciendo ¿No es cierto? Y bueno Por así decirlo Un momento De prueba Para saber Si es que Funcionaba Si es que Iba a tener La aceptación No es cosa De tirar Toda la carne A la parrilla ¿No? Exactamente Pero Sí En el futuro Nosotros Esperamos Tener más Equipos También Ver que más Países Participen Y a lo mejor Hasta en algún punto Empezar ya A expandirnos A otros servidores ¿No? Por eso Estábamos diciendo Desde un inicio De que Este torne Bueno Este tour Por eso El nombre Phoenix Tour Uno Porque decían Phoenix Estaba leyendo En los comentarios En el chat Decían Phoenix Phoenix Era por Porque estamos Ardiendo Por lo Que estamos Ardientes Estamos on fire Y un montón de esas cosas Y tour Más que el tour Era por Como el mismo Nombre de ese tour O paseo Por decirlo así En este caso Un paseo Por distintos Tipos de servidores Uff Mira eso Mira eso Bueno ya Matafit Se ha podido escapar Y entonces Uff Mira como baja Mira como baja Uff Uff Viste Nunca había visto Bajar una vía Tan rápido Como lo ha hecho Sao Contra esa Y Catherine Catherine Que support Con todo Y su escudo No pudo hacer nada Creo que ya van a bajar La segunda torreta Definitivamente Estos muchachos No tienen Ningún respeto Por nadie Solamente Es Su meta Llegar al Vine enemigo Y destruirlo Como vuelvo a repetir Estamos viendo En vivo y en directo Una partida De Battle Royale Que nadie quiere Bajar a la Nadie quiere bajar Al carril Quieren Meterse Con todo Directamente al Vine Mira como baja Ese So Uy Baja Van a bajar Al Ringo Se baja Dos Se baja Dos Ya esto es demasiado Mira y ahí se están Mitiendo directamente Contra la torreta No les importa No les importa Koshka O sea Koshka se queda De lado Uuuu Como bajan A esa torreta Definitivamente Oye Tres torretas Y ni siquiera Llegamos los primeros Cinco minutos No se ni que Esto es lo mejor O sea Vamos Vuelvo a repetirlo Nuevamente Perdón Si es que Puede ser repetitivo Muy repetitivo Es repetitorio Iba a decir Muy repetitivo Estamos viendo Que en menos de cinco minutos Han bajado Tres torretas Tienen una diferencia De prácticamente Cuatro mil De cuatro miles De cuatro mil de oro Ya van a acabar La La winter season El torneo Esta es la final Llega a su fin El torneo Y acá se ve Quien es el campeón Del Phoenix Tour Y aparte Hoy día Bueno Ya también Paso de dejar De escribir El número uno En todo Que diga Cuanto tengo De edad Y paso A escribir El dos Ya Pasa De todo En esas cosas Oye Sinceramente He quedado Muy Muy Sorprendido Por como Estos muchachos Se meten Directamente En el campo Enemigo Bajando Tres torretas No han pasado Ni cinco Bueno Acaban de pasar Cinco minutos Pero ya Tienen bajado Todas las torretas Del equipo enemigo Exactamente O sea Ya Ya van a acabar Y además Sow es uno de los héroes Que también Como tú mismo Le dijiste Que mucho Ya es demasiado Presiona bastante Presiona bastante Mira como baja A ese Ringo No le da Ni la oportunidad De pensar Y ahora Le da A Dayo Le da Este Le da Básicos Oh Y como baja Van a bajar Ya esta torreta Se acerca Ringo Lo vuelve a bajar Ringo No Está aquí Simplemente Viene a morir Van a bajar El Vine Van a bajar El Vine Eso es demasiado Eso es demasiado No, 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 no ¡Wooow! ¿Ace? 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 No, no, no No, no Pero ya Mira, mira Están ¡Ace! ¿No? Ringo Ya, Ringo Ya, Ringo Ringo se ha rendido Ringo se ha rendido Ringo ya no quiere salir Ya ¡Oh! No puede ser Han bajado El Vine En menos de 10 minutos No puedo decir nada Más que ¡Oh! 7.7 Minutos Nada No, definitivamente Estos chicos No tienen respeto Vamos a revisar La build De estos chicos Bueno, Matafitz Ahí ya Borró todo Lo más probable Es que ya Ya no Quiso más Sí, no Me largo de aquí Mr. Muster Bueno Como dijimos al principio Empezó ahí Con lo que era El librito El book Eulogies El libro de los elogios Sí Bueno Y se puso Zorro Blade Y con eso ya Empezó a matar Como si no hubiera Un mañana Definitivamente Ni un respeto Acá se están riendo Acá se están riendo Por los Oh que grito De cada lo andry Y Gary the blue Se está riendo Pero o sea No podía decir nada ¿Qué podía decir la verdad? O sea ¿Ustedes qué hubieran dicho Si hubieran visto eso de acá? Estamos viéndolos ya Por cada detalle Estamos acercando la pantalla Y todo eso Hemos visto cómo ha quedado Eso de acá Y Ya Bueno Estamos viendo ahorita Definitivamente Yo nunca había presenciado esto Bastante fuerte Albandry dice Yo no quiero jugar contra Materatsu En Ranked Sí, no Definitivamente Estos chicos Muy, muy, muy fuertes Son demasiado O sea Paren el mundo Por favor Detengan a estos chicos Solamente llegaban Y se metían Directamente Así es Ya Ellos Ya han Han Ganado Ya han Prácticamente Son los campeones De De Amaterasu 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 Oye No Definitivamente Bastante fuerte Esta Pelea Es que me había Acaba de llegar Un mensaje Felicitándome Por cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno Chicos Ahora Sí Te dignas A aparecer O no ¿Cómo? ¿Te dignas A aparecer? Para dar La despedida Ya ¿O no? A ver Es que no tengo Es que el problema Es que no tengo Luz acá Así Nomás Vamos Ya a ver Espérate Espérate Entonces déjame Déjame salgo del Déjame salgo del Vainglory Un momento También del Twitch Acá ¿Se acuerdas? Todavía no me pongas ¿Todavía no me pongas? Todavía no me pongas Todavía no me pongas Todavía no me pongas Quiero ver Quiero ver Cómo me veo Primero Es que estoy a oscuras También Pero ya no De nada sirve No No se me ve No se me ve No se me ve Espera Un momento, te daremos un minuto Bueno chicos De cualquier manera Felicitamos a los muchachos De Amaterasu Gaming Definitivamente Una total sorpresa Esa última batalla Genial, muy buena También felicitamos al resto de los muchachos Que han participado dentro de Phoenix Tour Muchas gracias por participar Para aquellos muchachos que están preguntándose Cómo participar en esto, simplemente tienen que estar atentos A las redes sociales de Vainglory También a las Newsfit Recordamos que nosotros habíamos lanzado El inicio del torneo Más o menos a inicios de marzo O sea, llevamos bastante tiempo Con el desarrollo de este torneo Esperamos también poder recibir mayores Solicitudes En futuros torneos Esperamos también que se animen ahí Empiecen a armar sus equipos También empiecen a armar su estrategia Y se animen a participar Estamos esperando un momento ahí A... A... Mi cara A ver, esperense Da un momento No, no Un momento Es que desde acá desde el mismo Desde el mismo celular no se puede No se puede Perdón, desde acá desde ese celular no se puede Déjenme poner el El directo acá Vamos a poner el software acá Ya está Ahora sí Da un momento Tu cámara está desabilitada Eeeh, dice Un momento Gracias por Phoenix Tour Eeeh, muchas gracias Alvambi por haber estado Por acá también tú Eeeh, no Dice Tu cámara está desabilitada Mientras estás en vista De dos paneles A ver un momento Voy a mejor Saco esto entonces Ah bueno Ahora sí Un momento Ya bueno Eeeh No sé si ya se está viendo Eeeh, esperame Te estoy Poniendo el tiro Ya, listo Lo estoy acá revisando Bueno, ya vemos De que Eeeh Amaterasu Gaming En este caso Ha ganado Respectamente al Bainlor y Phoenix Tour Luego en el segundo lugar Se ha quedado Marvel Ahora Eeeh Lo que queda es Eeeh Justo Power Squad Versus Eeeh War of Gods Que esa partida Tal vez se transmita O tal vez se pueda Eeeh Grabar Te puedo grabar Te tengo muy grande Esperame Te estoy arreglando Ya No, no O sea Mientras más pequeño Para mí mejor No quiero que me vean Pagina de Facebook Donde puede colgar Los premios de Ice Para el primer, segundo Y tercer puesto Eso de ahí se encuentra Exactamente En el foro de Vainglory Busca ahí En el Vainglory Forum En la parte de Español Otros Ya, ya me vi Ahí estás Ja, ja, ja Ya me vi, ya me vi En serio Monster necesita ser nerfeado Dice Eeeh Aunque me veo muy gordo No sé la verdad Tal vez Eeeh Bueno, en sí ya Eeeh Monster sí necesita Ser nerfeado La verdad Y acá Sí, ahí está muy bien Ahí está bien Sí, chiquito Sí, chiquito Sí, sí, sí Hola, hola 3, 2, 3, 1, 1 Hola Martín Ya, muchas gracias Por haber estado Bueno, no sé si habrán estado En el directo Pero muchas gracias Por haber participado Ok, ok, hola Eeeh Tan Ice hoy No No, no somos streamers No, no somos de todo Este Gente que Que des Ice Nosotros Simplemente estamos acá Haciendo esto O no El Ice es para los ganadores En este caso El Ice es para Para los equipos Que han participado Y en este caso Amaterasu Gamings Y Marvel Son los equipos Que han obtenido El primer y segundo lugar Pero por otra parte Ya No Nosotros no repartimos Ice Eso Eso Buscan en los viernes En los dev streams Bueno, eso ya les explica Adito Sí, bueno Esperar la disputa Nada más Exactamente ¿Cuándo hacen otro directo? ¿Cuándo? No sé ¿Cuándo hay otro torneo? Sí Bueno Nosotros vamos a estar tratando De seguir avanzando Como Como Fenix Tour Yo Quiero Ah Para allá está Ahí está Estoy apuntándote ahí Yo quiero agradecer ahí A A Kevo Que Bueno Hace más o menos Un mes Mes y medio Que estamos hablando Empezamos a organizar esto Él Se motivó Y Yo dije Ya Soy community manager En este momento Así que sí puedo ayudarlo Le di ahí Todo el apoyo que pude Y bueno Salió este torneo Que en realidad Creo que ha quedado Sensacional Y A pesar de las De las diferencias De horario Y el tema De estar tan lejos Todo ha salido Bastante bien ¿Qué opinas tú? Yo opino De que me debes Un poco De super De un motor Me debes 7200 de ICE Me debes Ah Que te ahorque también Por esto de acá Del cambio de horario Y muchas cosas más La verdad Que de ahí me voy De ahí vamos a hablarlo Por ahora Ha quedado muy bien A mí me ha parecido La verdad Me ha quedado Excelente torneo Felicitaciones Muchas gracias a usted Por haber participado Por haber Amaterasu Gaming Haber aceptado Participar en ese torneo La verdad Sí Quiero jugar con ustedes Para el próximo directo No sé Puede ser Bueno Lo voy a hacer Sí A lo mejor Ahí en un futuro Podemos empezar A realizar cosas Más seguido Sin embargo Como Phoenix Tour Yo creo que va a ser Un poco más pausado En realidad Este Este ha sido Nuestro primer Phoenix Tour Y prácticamente Ha sido Entre comillas El Phoenix Tour De prueba Para ver Cómo lo recibía La gente ¿No es cierto? Para ver Cómo reaccionaban Y qué tal Era la aceptación También de la gente Nos alegra Un montón Que tanta gente Nos haya visto Y bueno Ahí De verdad Esto nos motiva Más A poder continuar Y a Seguir Trabajando De esta manera Sí La verdad Es que sí En realidad Me siento muy agradecido Por todos ustedes Que hayan estado Participando Desde un inicio Hasta un final Me han llenado El buzón Del correo Del email Porque lo tengo Comentado con el Twitch Me han llenado Totalmente de spam Les agradezco Bastante por eso Porque voy a tener Que estar Ahí borrando Un montón de cosas Pero por otra parte Quiero agradecerles Mucho por eso De acá Porque es prácticamente Un regalo De cumpleaños Que me han dado Ustedes Son toda esta gente De la comunidad De S.A. Me han dado Por cumpleaños Muchísimas gracias Les agradezco A todos ustedes A Dito También por haberme Tú estás para acá ¿No? Para ese lado No Yo estoy para el otro lado Para ese lado Oye Yo te agradezco Dito Muchas gracias Por haberme apoyado Desde acá Por el directo Por el nuevo Y todo eso Hasta el foro Y muchas cosas No sé Pronto ya Pronto estaremos ya Viendo ya Nuevas propuestas Como estaban diciendo El Bay Glory Loops 2 Oye Esa es una muy buena idea Está bastante interesante Sí Vitor Estuvo Muchas gracias Por haber dicho eso También quiero agradecerle A A A Alejandri 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 no Alejandri Muchas gracias Por haber estado Por acá Por haber estado Por acá Por haber estado Un momento Apoyándonos Muchas gracias Por traernos Este torneo Y muchas gracias No es por traerles Este torneo Sino a ustedes Muchas gracias Por haber estado En el torneo O sea Estar siempre Siempre Apoyando Y desde que empezó El torneo Son casi prácticamente ¿Cuántas horas? Bueno Ya llevamos como Unas 6 horas 6 horas 7 No 7 7 Llevo 7 horas En realidad Llevo 6 horas Hablando contigo Pero Llevo 7 horas De stream 6 horas No 5 horas Con 50 minutos Aproximadamente Sí Pero eso es lo que yo llevo Hablando contigo Yo Acuérdate que llevo Desde mucho Antes 7 horas Tú llevas casi Una hora y media Más Aparte Muchas gracias Catania Por haberme Felicitado Por tu cumpleaños ¿Hay tu cumpleaños? No 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 hay Ay tu cumpleaños No Consta Siempre Conte Conte Siempre Conmigo Y a Muchos Muchas gracias Salud Salud Muchas gracias Aluandri Por estar Con Nosotros Por habernos Apoyado En este Torneo Esperamos Verte Pronto En Los próximos Stream Gracias Lo siento Lo necesitaba La emoción La emoción La emoción La verdad La verdad La salud Hay una Lágrima Buena Bueno Aluandri Muchas gracias Por No llore No Muchas gracias A ustedes Por haber estado Hasta el final Por haber aguantado Este par De Par De Par De locos De locos Par de locos Escuchar Cada cosa Y todo eso Y bueno Creo que ya Lo único que resta Es Entregarle los premios A los muchachos Es lo más doloroso Entregarle los premios Bueno Eso no me compete Bueno De todas maneras Como les estamos diciendo Ya El Fénix El Fénix Ha llegado A su final Ya Ha llegado Su final También Muchas gracias Por haber estado Acá Y todo Pues Se les agradezco Muchísimo Y dentro de muy poco Bueno Dentro de muy poco Tampoco Dentro de un tiempo Va a volver Otro Fénix Mucho más grande Mucho más organizado Con mucha más calidad Y vamos a ver esto Y hasta es más Vamos a tener la posibilidad Gracias a que DTOT Es este Community Manager Les van a Pues posiblemente Te vayan a dar Pues este El El programa de torneos Si Y lo podríamos sacar Y lo podríamos usar Este bastante Lo podríamos usar bastante Si Y ya pues Entonces Este Y nada Bueno Creo que Aquí sería Todo Gracias a estar A todos Gracias a estar A todos Nuevamente Les repito Disculpen por hacer Este disco rayado Y todo eso Si Bueno Como ha dicho Quebo Agradecer a todos Muchas gracias Por estar con nosotros Por haber participado Por haber durado Tanto rato Ahí viéndonos También Bueno Nuevamente Ahí agradecer A los equipos Que participaron Y Gracias chicos Siempre Instarlo A que participen En este tipo De cosas A que tengan Iniciativa Para nosotros Siempre nos ayuda El hecho De tener el apoyo De la gente Eso muchachos Y bueno Eso es todo Bueno chicos Ya Nos despedimos El torneo Ha finalizado El torneo Acaba Acaba de terminar En esta temporada Y como digo El Fenix Y cenizas Y cenizas quedan Un Fenix Va a aparecer Con todo Su fuego Y resplandor En el próximo Season Vamos a estar Dando ya Desde muy temprano Vamos a estar Dando ya Noticias Respecto Al nuevo Torneo Y también Es la forma En como se juega Este tipo De Vamos a estar Diciendo Vamos a estar Acá En las New van a aparecer Repetimos Lo que hemos dicho Anteriormente En el directo De que Tanto los torneos Que se vayan a realizar Tanto como Torneos que vaya Como el Fenix En este caso Vaya a realizarse Van a aparecer Tanto en las New Como en las En las En las En las redes sociales En las redes sociales De Vainglory Exacto Así que siempre Si quieren participar Estén atentos Pero aún así Practiquen Con sus equipos Recuerden que Como decíamos Hoy día en la tarde Mientras mejor sea su tier Y mientras mejor sea El tier del equipo También Eso siempre te ayuda A quienes cojan mejor ¿No? Exactamente En este caso Mientras mejor Van a poder ingresar En este caso El Bane Lord Penedisture Es prácticamente Como una puerta Para otros torneos Más grandes Para que ustedes Puedan ingresar Y ser aún más Competitivos